Música 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 Pregúntale a mis sombreros Música 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 No te dirá la majada, no sé qué pasó. Y en este queda mi vela, ya ha rotado, ya ha rotado. A la América me ha dejado, ya ha rotado, ya ha rotado. La mecanía de la cara. A la América me ha dejado, ya ha rotado. A la América me ha dejado, ya ha rotado. ¡Vamos! 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 ¡Ale! ¡Qué bien! Yo tengo un reloj maltao, yo tengo un reloj maltao Con la solita y los minutos y el mamado que manda Y al garotín, y al garotín, y al garotín, que de la vela, vela, vela de San Juan Y al garotín, y al garotín, que de la vela, vela, vela de San Juan ¡Ale! Y al garotín, y al garotín, que de la vela, vela, vela de San Juan Y al garotín, y al garotín, y al garotín, y al garotín, que de la vela, vela, vela de San Juan ¡Ale! 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 ¡Ale!